La salud de su hijo es lo más importante. En Cook County Health, nos asociamos con los padres para brindar el mejor cuidado pediátrico a bebés y niños. Estamos aceptando pacientes pediátricos nuevos en el Centro de Salud de Dr. Jorge Prieto. En Cook County Health, su salud tiene un hogar. Para hacer una cita, llame al 312-864-0200 o visite cookcountyhealth.org.